La mayor satisfacción que hay es ver la sonrisa al paciente. Al paciente a veces solo con vernos, o sea, se alegran porque uno también nos escucha y pues para mí eso es lo más bonito. Es así como inicia su jornada laboral Saray Antonia Rivera Alvarado. Desde hace cinco años dedica gran parte de su vida a servir con calidad y calidez a quienes lo necesitan. Lo que me llegó a incentivar de estudiar esa carrera técnica fue que al ver la necesidad de los pacientitos y pues gracias a Dios y a nuestro buen gobierno y nuestro presidente Daniel pues que él implementó esas carreras pues para que nosotros los jóvenes podamos estudiar y superarnos y también brindarle la atención al paciente con calidad, amor y cariño. El rol de los auxiliares es incuestionable. Está demostrado que dentro de los cuidados de un equipo multidisciplinar el papel que ejerce un auxiliar de enfermería es importantísimo pues a lo largo de la enfermedad, con las visitas y la atención cercana al paciente en todas las consultas, se mejora la calidad de vida. La ejerzo de una manera muy responsable y siempre tratar de dar lo mejor de mí como persona. Yo entré a trabajar con el MINSA en el año 2021. Yo soy de la unidad del Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota el cual es una experiencia bastante bonita y nueva para mí. Al trabajar con niños estuve en la sala de hemato-oncología que es una de las salas en las que uno tiene que aprender a ser muy solidario con los pacientes por las circunstancias y todos los procesos y cambios que las enfermedades lo hacen pasar. Marcela Osejos lleva seis años de servicio como auxiliar de enfermera. Desde pequeña adoptó la idea de servir y ayudar a los demás a través de esta profesión. Perdí a un ser querido, él era mi abuelito. A la fecha me acuerdo de que yo quería ayudar, pero como era muy niña no podía, pero siempre he venido con eso, que yo quiero ayudar a la población. Cuando miro algún tipo de emergencia en las calles, en la actualidad, tengo esa vocación de ayudar a las personas. El rol que desempeña un auxiliar de enfermería es proporcionar la atención básica a un paciente. Me gusta lo que es atender a la gente, porque a veces no solo llegan con una enfermedad psicomotor, sino también psicológica. Ellos somos como unas amigas para ellos. Nos cuentan sus problemas, les hacemos reír, les hacemos llorar. Se van un poco con paz interiormente. Mi función como Mozaf es atender, tomar presión, ver embarazada, salir a buscar a los pacientes que están inasistentes, como les dije, embarazada, a personas discapacitadas, que los tenemos en el programa Todos con Voz. Miramos el crecimiento y desarrollo de los niños. Es una gran satisfacción saber que le estoy dando a mi comunidad lo que en verdad necesita en lo que es el área de salud. Durante la pandemia del COVID-19, las y los auxiliares de enfermería fueron parte muy importante para evitar el contagio de la pandemia. Ellos y ellas trabajaron durante día y noche como brigadistas de vacunación para llegar a miles de nicaragüenses y lograr la inmunización de niños y adultos en todo el país. Aún recuerdo el llamado en esa fecha cuando me dijeron si quería apoyar en esa gran brigada y gracias a Dios tengo la dicha de ser parte de un excelente grupo porque en la actualidad aún andamos casa a casa llevándole a la población la vacuna para prevenir lo que es la enfermedad que es el COVID-19. Con la revolución popular sandinista, a estos héroes de batas blancas se les ha reivindicado sus derechos mejorando las condiciones laborales y oportunidades. Beneficios hay mucho. Creo que el gobierno de unidad nacional ha venido a través de los años ratificando y solidificándose en todo lo que es el Ministerio de Salud, en sus proyectos y programas. Uno de los programas más importantes es el Todo con Voz en donde se benefician un poco más de 150.000 personas en los que obtienen beneficios de medicamentos, cidades de ruedas, materiales de apoyo y eso es algo que gobiernos anteriores no lo habían hecho. Con estos tipos de programas se ha venido creando un cambio en todas las comunidades del país y esto hace que el sistema de salud cada vez se vaya siendo más fuerte y tratar de brindar la atención de calidad y calidez como lo mandata nuestro buen gobierno. Gracias al buen gobierno siempre me ha ayudado y hemos tenido las oportunidades de salir siempre adelante y seguir formándonos. Ya es que en la actualidad me impulsó a ser lo que es parte de la medicina natural en mi centro de salud. Yo desarrollo lo que son terapias complementarias en la unidad siempre ayudándole a la población, a las personas adultas en muchos tipos de enfermedades que hoy en día se están dando. Me siento muy feliz y orgullosa, ¿verdad? Porque gracias a Dios y a nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega que ha hecho nuevas estructuras de hospitales y también piensa en nosotros pues porque ahí nos da trabajo para brindarle la atención a la población. En el Día de los y las Auxiliares de Enfermería el reconocimiento a esos hombres y mujeres que con mucha paciencia y cariño ejercen esa labor incansable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.